Bueno, los avances en este caso que son ya de conocimiento público se tienen seis personas plenamente identificadas y procesadas cuatro de ellos se han sometido a procedimiento abreviado interpúblico aceptado apenas de tres años y los otros dos que están con medida de extensión preventiva uno de ellos también ha solicitado a través de memorial someterse a un procedimiento abreviado la policía por su parte continúa el trabajo de identificación tenemos identificado a otra persona estamos haciendo el informe a la señora juez que ejerce el control jurisdiccional ya para que tenga conocimiento del avance de estas personas que han sido identificadas y que tienen una participación activa tanto en el edificio del Tribunal Departamental Electoral como en el edificio de la empresa estatal entera esperamos que una vez que estén bajo el control jurisdiccional la policía proceda a la búsqueda y pueda capturar a estas personas para ya ponerlos a disposición de la señora juez que es el control jurisdiccional dentro de los seis cuantos cuantas personas más han sido identificadas como dije anteriormente, seis ya están procesadas penalmente bajo el control jurisdiccional y aplicación de la medida cautelar de detención preventiva 2 y condena a las cuatro han sido identificadas otras cuatro personas plenamente además de la serie nombrada y estamos poniéndolos a conocimiento del control jurisdiccional para que la señora juez tenga conocimiento y además ante las solicitudes del Ministerio Público y a ella pueda disponer lo que corresponde por ley seguramente hasta la tarde estaremos ya con alguna novedad por parte de la policía porque el trabajo de búsqueda desde el día de los hechos continúa la fecha ¿Estas personas tienen orden de aprehensión entre cuatro personas? Sí, 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 tienen orden de aprehensión todo el que corresponde a aplicar el artículo 226 y ya la PELC tiene que dar curso sobre el decreto de cumplimiento de esta manda Al no presentarse a estas personas solamente agravan su situación, doctor? Claro, no, este procedimiento penal establece siempre es una atenuante para toda persona que sabe que está...